Se puede comunicar y brindarle al vecino de la ciudad todo lo que nosotros pensamos, qué es el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, cuál es el objetivo que tiene de construir justamente una nueva política, un nuevo mensaje de construir sin destruir, de terminar con esto de que el que viene destruye todo y obviamente plantear muy fuerte los problemas que tiene hoy día el vecino con relación a la inflación, a la inseguridad, justamente a la inseguridad también de saber qué es lo que viene, de poder darle certidumbre. Con mucho entusiasmo, que es lo que nosotros hemos vivido el 11 de agosto, la gente dio un mensaje muy claro, un mensaje de disconformidad a las políticas de gobierno que se vienen implementando tanto en la provincia como en la nación y un voto de confianza al Frente Renovador, porque sin duda el gran ganador ha sido Sergio Massa, que es un líder con capacidad de gestión, que lo ha demostrado y que a nosotros nos ha convocado y nos ha generado ese mismo entusiasmo, es decir, a cada uno nos ha respetado en sus roles, en sus responsabilidades y esa diferencia de experiencia y de conocimiento la hemos podido volcar y la vamos seguramente a volcar en futuros proyectos.